Imprimate con el Primo, pa' que te premien. Nelly Vázquez, desde el Ingenio Quisqueya. Vine en Vierne Negro a comprar y me primotié con el Primo. Me saqué este televisor de 50 pulgadas y exorto a todo el mundo que venga a comprarlo donde el Primo, que me primotié. Mi nombre es María Teresa Pacheco y vengo del barrio Villa Magdalena de San Pedro de Macorís. Me primotié un microondas y estoy feliz y desde Santo Altado que vengan a primotiarse como yo en el Primo. Soy César de la Loma del Cochero y me dicen la araña y me primotié y me gané este regalo. Me llamo Jesús Alberto Soria Mota, vengo de Ingenio Quisqueya representando al tío mío Santo Mota. Vino, compró una bocina, se primotió en el Primo y se ganó su lavadora, me la llevo. Hola mi gente, mi nombre es Placina María Pozo y vengo del Ingenio Consuelo, me primotié con el Primo. Me gané un televisor de 42 pulgadas, así que le exhorto a la gente del Ingenio Consuelo y de todos los sitios aledaños que vengan a comprar aquí donde el Primo, que esto es una realidad. Ahora que se va a ver televisión. Compra y gana en el 80 y en el corazón del pueblo, revoleate con cosas de ricos al alcance de los pobres. El que te da más, el Primo Comercial. ¡Suscríbete al canal!